de la tarde del domingo. La jornada en el Caribe prevé nubes en la región con tiempo seco al norte y lluvias con variada intensidad sobre el departamento de Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba. Las islas se mantendrán con tiempo seco y soleado sin descartar algunas nubes pasajeras. En el Pacífico tendremos actividad lluviosa en el departamento del Chocó, en el litoral del Valle de Cauca y Nariño. La región andina presenta lluvias variadas con tiempo nublado a lo largo del territorio, con excepción de los valles interandinos donde prevalecerá el tiempo seco. Sobre los llanos orientales caerán lluvias hacia los departamentos del Casanare, Bichada y Meta con menor intensidad en el departamento de Arauca. Para el sur del país habrá condiciones nubosas con lloviznas moderadas en Caquetá, Guaviare, Guainía, Baupes y Amazonas. La ciudad capital espera una tarde con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias ligeras en el sur y oriente del área metropolitana y hacia el noroccidente de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los ríos Guaviare, Inirida, Orinoco, Putumayo, Meta, Trato y alerta naranja por posibles aumentos del nivel en los ríos del departamento de Antioquia y Córdoba, especialmente en el río San Jorge. Alerta roja por posibles incendios de zonas naturales en los departamentos de Guajira, Sucre, Cauca y Valle del Cauca. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.